Muy bien Marcos capítulo 7, como les dije ya hemos orado y vamos a tratar de cubrir los primeros 23 versículos de este capítulo aquí hoy Comenzamos, recuerden la semana pasada terminamos el capítulo 6 y vimos una descripción del ministerio de sanidad de Jesús Vimos claramente como un sinnúmero de personas estaban siendo llevadas a Jesús Como le pedían por favor que les permitiera tocar el borde de su manto para ser sanado y así era Y Marcos concluye ese capítulo, esa sección de la sanidad de Jesús en donde vemos el poder sobrenatural de Jesús sobre las leyes naturales Y vemos a través del capítulo 4, 5, 6 como el Señor se manifiesta de una manera muy sobrenatural dentro de lo natural Y como Él muestra su poder delante de sus discípulos con cosas que normalmente no suceden Por ejemplo, normalmente 5 mil personas no son alimentadas con un pequeño almuerzo, verdad, con unos cuantos peces y unos cuantos panes Normalmente los hombres no andan sobre el agua, normalmente los enfermos no son sanados instantáneamente Es algo que se da pero no es algo normal, no es algo natural, no es algo que podemos esperar ver cada vez Nada de esto es normal si es que hablamos de que esto suceda sin el poder de Dios Con el poder de Dios hasta lo que parece imposible es posible Con el poder de Dios lo que para los hombres no es posible llegar a serlo lo podemos hacer Porque el poder de Dios está en ello, el poder de Dios estaba en Jesús Y creo que al seguir adelante tenemos que recordar lo que nuestro Señor Jesucristo nos dice Señor Jesucristo nos dice a través de las Escrituras Que las obras que Él hizo, nosotros como su pueblo íbamos a poder hacer y aún mayores que esas Y tenemos muchas oportunidades de poder desempeñar esas mismas obras en nuestra vida Y en la vida de aquellas personas que nos rodean y a las cuales queremos ministrar Si tan solo hacemos uso de esa fe, verdad, por ejemplo lo de la cartera Imagínense en Balboa Park, gente de todas diferentes nacionalidades Gente, verdad, que va ahí, ahí es donde duerme, ahí es donde vive Gente que constantemente se está moviendo, yendo de un lugar a otro Hago una simple oración, Señor, que un hermano o una hermana encuentre mi cartera ¿Y quién la encuentra? Un pastor Un pastor que me puede identificar como pastor por un cheque Ayer recibí una llamada de Harvest Christian Fellowship Para decirme, hey, ¿conoces a fulano de tal? Pues no lo conocía, pero anoche sí lo conocí O el jueves sí lo conocí y encontró mi cartera Oh sí, a propósito, ya cambia el cheque, ¿no? Me dijeron porque no sabían de qué se trataba Entonces, pude testificarle a la que estaba detrás del mostrador en Starbucks Y decirle, mira, esto fue lo que sucedió Pude testificarle a personas que no hubiera podido tener la oportunidad de testificarles ¿Verdad? Porque es una historia digna de testificar de ellas Es una historia digna de decir para que vean que nuestro Dios es un Dios sobrenatural Es un Dios que tiene poder, que es un Dios que ve nuestros corazones Y que responde a la oración de fe Sí, yo pedí con todo mi corazón Mi esposa pidió con todo su corazón Mi hija pidió con todo su corazón Y el Señor honró esa fe Y pueden llamarlo los incrédulos lo que quieran Coincidencia, todo lo más ¿Qué posibilidades hay de que este pastor Hubiera estado llevando a esa misma hora a su hija A ensayar una obra de teatro Precisamente en el museo por frente del cual yo pasé En donde se me cayó mi cartera En donde hay tanta gente pasando Y él fue el que la encontró Es algo sobrenatural Entonces Dios obra dentro de lo sobrenatural Y podemos ver el poder sobrenatural de Dios a través de Jesucristo Ahora en el capítulo 8 versículo 1 se nos dice Los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén Se acercaron a Jesús Entonces fariseos, ya habíamos tenido un encuentro con estos fariseos En unos capítulos más adelante Después de un tiempo de ministrar Después de un tiempo de no ser molestado por ellos Ahora vuelven ellos a acercarse a Jesús Vamos a ver el mapa del área de Galilea El primer mapa que tenemos ahí Y recuerden que hemos dicho que Capernaum Que está acá arriba al norte del mar de Galilea Era donde estaba la sede de nuestro Señor Jesucristo Ahí era donde se congregaban Y de ahí era donde salían a ministrar a todos los alderredores Pero aquí, él recuerden que había salido a las otras ciudades Recuerden que habían tratado de cruzar el mar Y habían querido ir a Bethsaida Pero no pudieron, se tuvieron que devolver y llegaron a Genezaret Ahora, los fariseos vienen y lo encuentran ahí donde está Los fariseos vienen y lo encuentran ahí donde está Estos hombres habían venido, noten que dice ahí Desde Jerusalén Muéstrame el siguiente mapa por favor Ahora, Jerusalén Si no veo de lado Jerusalén está aquí Aquí está Jerusalén Este es el mar de Galilea Por acá está Capernaum Y las áreas en donde Jesús había estado ministrando Noten la distancia Que estos hombres recorrieron Por ir a ver a Jesús Por ir una vez más a interrogarlo Por ir una vez más a hablar con él La fama de Jesús En el corto tiempo que ministró Recorrió una distancia tremenda En cuestión geográfica Recuerden Nada más ministró aquí en la tierra Durante tres años Tres años y medio cuando mucho Para cuando llegamos a este punto En el que estamos hablando aquí Ya han pasado como dos años de su ministerio Y ya la fama de Jesús había Aunque él no había salido del área de Nazaret De Galilea De lugares donde se encontraba Capernaum La fama de él había llegado ya Hasta la capital Que era Jerusalén La fama de Jesús Estaba propagando Por todo el territorio de Israel Porque quienes tenían contacto con él Y veían lo que él estaba haciendo Iban proclamándolo Por donde quiera que iban Saben que nosotros tenemos Tantas herramientas A nuestro alcance Tenemos internet Tenemos televisión Tenemos radio Tenemos teléfonos Celulares Con los cuales nos podemos conectar Y mandar tweets Y mandar estados de Facebook Y decirles a nuestros amigos Inmediatamente lo que está sucediendo Ahorita Si ustedes tuvieran una cuenta de Twitter ¿Verdad? Podrían estar escuchando el sermón Y si algo les causa Les causa curiosidad Si algo les llama la atención Algo habla a sus corazones Pudieran inmediatamente Mandar un tweet A todos sus seguidores Pudieran poner en su Facebook Un mensaje De lo que el Señor Les está hablando Inmediatamente En tiempo real Para que ellos Lo sepan Sin embargo ¿Cuántos de nosotros Hacemos eso? ¿Verdad? Abrimos nuestro teléfono Para ver si hemos recibido Alguna llamada Abrimos nuestro teléfono Para ver Si hemos recibido Algún email Abrimos nuestro teléfono Porque creemos Que es el que sonó Y no sonó Uno a nuestra izquierda O a nuestra derecha Que ni siquiera tiene El mismo sonido Cuando suena Pero porque oímos El sonido de un teléfono celular Tenemos que ver el nuestro Lo amamos tanto Que no podemos Quitarnoslo de enfrente ¿Sí? Y lo contestamos En donde quiera que andemos Imagínense ustedes Que lo tienen abierto Imagínense ustedes Que están oyendo el mensaje Imagínense ustedes Que están siguiendo Las escrituras A través de su Como dice un pastor No me acuerdo Como se llama El pastor Chuyo Olivares Como dice el pastor Chuyo Olivares Lo están viendo Las escrituras En sus ayapas ¿Verdad? Él los llama ayapas A los ipads Los llama ayapas ¿Ok? Entonces Imagínense Que al mismo tiempo Escuchan algo Que les llama la atención Algo que toca su corazón Algo que quieren Que alguno de sus amistades Familiares O algo escuchen En ese mismo momento Mandan un tweet Mandan un facebook Y lo pueden recibir En ese instante Ellos no tenían Todo eso Nosotros si lo tenemos Y Jesús Su fama Se estaba propagando Más rápido De lo que nos podemos Imaginar Aún en esos tiempos Tan primitivos ¿Por qué? Porque las personas Que habían sido Tocadas por él Las personas Que habían tenido Contacto con él Por dondequiera Que iban Lo que iban haciendo Era hablando de él Y eso es algo Que nosotros Como cristianos Tenemos que Tomar en serio Dondequiera que vamos Vamos hablando De él Dondequiera que vamos Vamos hablando De sus misericordias Dondequiera que vamos Vamos hablando De las cosas Que ha hecho nuestra vida Dondequiera que vamos Vamos hablando Cómo nos ha tocado Cómo nos tocó La semana pasada Cómo nos está tocando El día de hoy Cómo nos ha tocado A través de esta semana Cómo nos ha cuidado Porque estoy seguro Que si todos Nos fijamos Detenidamente En las cosas Que han acontecido A través de nuestra semana Podemos ver La mano de Dios De alguna manera Tocando esas cosas Cuando vamos Proclamando las cosas Que Dios ha hecho En nuestra vida Y vivimos de acuerdo A como él Nos ha estado transformando Por medio de nuestro testimonio Dios atrae a sí mismo Tanto a gente Que quiere y busca Ser tocada por él Como a gente Que es escéptica ¿Sí? Escuchen bien lo que dije Cuando vamos hablando Acerca de las cosas Que Dios ha hecho En nuestra vida Y de cómo Dios Ha tocado nuestra vida Y de las maravillas Que ha hecho nuestra vida Hay gente Que quiere Necesita ser tocada Por él Que es atraída A él Pero también Hay gente Que es escéptica Acerca de él Acerca de lo que Estamos diciendo Que por la curiosidad Que por comprobar Que por cuando menos Comprobar Que estamos equivocados Van a ir A buscarlo A él Van a ir A ver Si es cierto Van a ir A ver Si lo que estamos Diciendo Es realidad O si simplemente Es una Es algo que tenemos En nuestra imaginación O algo que simplemente Estamos hablando Porque eso es lo que Nos enseñaron a hablar Y saben que no importa Quien sea el atraído A Jesús Si es aquel que necesita Ser tocado por él O es aquel que es Es escéptico Acerca de él Lo importante Es que tanto El uno Como el otro Les sea presentado El evangelio De Jesucristo Uno para que se acuerde Que es salvo en Cristo Y para que se acuerde De la vida eterna Que tiene garantizada En él Y otro para que Tenga la oportunidad De rendirse a sus pies Y aceptarlo Y recibirlo Como su Señor Pero esa debe ser Nuestra tarea Diariamente Esa debe ser Nuestra tarea A través de la semana Lo que venimos aquí Recibimos y escuchamos No es algo que debemos Guardar nosotros mismos Usemos nuestro Nuestro Messenger Usemos nuestro Twitter Usemos nuestro Facebook Usemos nuestro Instagram Usemos todos los medios Que tenemos Para poder propagar La verdad Del Evangelio de Jesucristo A todos aquellos Que en algún momento Podemos tener contacto Con ellos Yo no sé cuántos amigos Tenga usted en Facebook Pero si tiene 100 Y hoy Llegando a su casa Abre su Facebook Y comenta Les dice a ellos De lo que Dios Le habló a usted A través De la adoración A través de la oración A través del mensaje Son 100 personas Que usted puede tocar Si tiene 200 200 Si usted es de los Que hace amigos A todo mundo En Facebook Aunque no los conozca Le llegó una solicitud De amistad Y por decir Que tiene más Que su hermana O más que su prima O más que su tía Simplemente le dice Que sí a todo mundo Entonces imagínese Cuánta gente Va a poder alcanzar Con ese pequeño mensaje Un versículo de la Biblia Le habló hoy Ponga ese versículo De la Biblia Y esa cantidad De amigos Va a recibir El mensaje De Cristo Si Pablo Les dice a los Corintios En segunda de Corintios Capítulo 2 Los versículos 14 Y 15 Pero gracias a Dios Que en Cristo Jesús Siempre nos hace salir Triunfantes Y que por medio De nosotros Manifiesta En todas partes El aroma De su conocimiento Ciertamente Para Dios Somos El fragante Aroma de Cristo Tanto en los que se salvan Como en los que se pierden Para esto Somos olor de muerte Que lleva a la muerte Los que se pierden Y para aquellos Los que se salvan Somos olor de vida Que lleva a la vida ¿Quién está calificado Para una tarea Tan importante? La verdad De las cosas Es que ninguno De nosotros Estamos calificados Para una tarea Tan importante Pero es la tarea Que nuestro Señor Nos ha dado a nosotros Y cuando no lo hacemos Estamos desobedeciendo A nuestro Señor Cuando no lo hacemos Estamos yendo en contra De lo que es la voluntad De Dios Y nosotros Como cristianos Siempre debemos buscar Hacer la voluntad De Dios Porque a través De la voluntad De Dios De nuestro Hacer la voluntad De Dios Gente va a conocer Acerca de Cristo Va a llegar el momento En el que el último Gentil va a creer Y entonces La venida de Jesucristo Va a hacerse Una realidad De nuestras vidas Y eso es lo que Estamos deseando todos ¿No es cierto? La venida de nuestro Señor Jesucristo Especialmente si tienen Niños chicos Eso es lo que están deseando Especialmente si tienen Niños que están Por llegar a la adolescencia Eso es lo que están deseando Especialmente si tienen Hijos ya en la adolescencia Y ahorita todavía Están viniendo a la iglesia Con usted Y ahorita todavía Están creyendo En la palabra de Dios Y ahorita todavía Regañadientes o como sea Están siendo instruidos En la palabra de Dios Eso es lo que queremos ¿Sí? Pero tenemos que ponernos A trabajar Tenemos que hacer Lo que estas personas Que tenían contacto Con el Señor Hacían Que dondequiera Que iban Iban hablando de Él Y por eso sabían Los fariseos Hasta acá en el sur De Israel En Jerusalén Lo que el Señor Estaba haciendo Al norte de Israel En el área de Galilea ¿Vive usted tan lejos De su Galilea Como Jerusalén Estaba De Galilea Geográficamente Geográficamente En el mapa? Yo creo que no ¿Ha llegado entonces La noticia De lo que Jesús Ha hecho en su vida Hasta su Jerusalén? Se ha propagado A través de su boca Se ha propagado A través de su vida Se ha propagado A través de su testimonio El conocimiento La fragancia El olor A Cristo De vida Para los que se salvan De muerte Para los que lo rechazan ¿O no? Porque queremos Que eso sea propagado No para que vengan A nuestra iglesia Que sería grandioso Que vinieran A nuestra iglesia Sino para que vengan A los pies De Cristo Para que tengan La oportunidad De recibirle A Él Ahora hablando De los fariseos Esta era otra Delegación oficial De líderes religiosos Que habían venido Desde Jerusalén Los cuales vinieron Para evaluar El ministerio De Jesús Y saben que nosotros Nos enojamos mucho Con los fariseos ¿Verdad? ¿Cómo se ponen A evaluar a Jesús? ¿Cómo se ponen A juzgar a Jesús? ¿Cómo se ponen A desconfiar De Jesús? ¿Sí? Pero eso era Lo que tenían Que hacer Esa era su tarea Recuerden Jesús era el cordero De Dios Que quita el pecado Del mundo Y el cordero Que se presentaba Como holocausto En el templo Tenía que ser examinado Se tenía que asegurar El sacerdote De que no tenía Mancha ni arruga De que no estaba enfermo De que no tenía Nada que pudiera Causarle ser descalificado Para presentarse Como holocausto Delante de Dios Jesucristo Como el cordero de Dios Tenía que ser examinado Por estos líderes religiosos Para que nosotros Que ahora creemos En Él Por los exámenes A través de los cuales Ellos lo hicieron pasar Podamos tener La plena convicción Y la seguridad De que Jesucristo Por su vida perfecta Santa Y apartada Era el Cristo Vimos una delegación Previa en Marcos 3.22 Y ellos también Pronunciaron Condenación Sobre Jesucristo Y pronunciaron Una condenación Fuerte en contra De Jesús Porque decían Que tenía A Belzebú Y que por el Príncipe de los demonios Belzebú era el Príncipe de los demonios Podía echar fuera A los demonios Entonces lo estaban Juzgando Muy fuertemente Si Y de nuevo Nosotros como cristianos Nos sairamos Contra ellos Nosotros como cristianos Los juzgamos ¿Verdad? Gente religiosa Que no dejaba Que Jesús Hiciera el ministerio Que tenía Bueno saben Que déjenme decirle algo El concepto De evaluar El ministerio De Jesús Estaba bien El concepto De evaluar El ministerio De Jesús Estaba bien Era lo que los fariseos Debían estar haciendo Eran los líderes Religiosos Del pueblo Y ellos tenían Que estar listos Para proteger A las ovejas De Israel Contra los lobos Rapaces Que pueden buscar Hacer daño A las ovejas ¿Y saben qué? Esa es la misma Tarea que tenemos Nosotros como pastores Esa es la misma Tarea que tenemos Nosotros como pastores Los pastores Somos responsables Delante de Dios De proteger A su rebaño De los lobos Rapaces Que pueden buscar Hacer daño A las ovejas Con falsas doctrinas Falsas enseñanzas Falsos cristos Esa es nuestra obligación Pero la manera En la que Estos hombres Evaluaban a Jesús Estaba Completamente Errada Porque la manera En la que Ellos evaluaban A Jesús Era conforme A la medida De sus tradiciones Y no conforme A la palabra De Dios Y eso es algo Que también nosotros Debemos estar Completamente Seguros De que hacemos Nosotros también Tenemos que juzgar De acuerdo a la palabra De Dios Lo que es falso Y lo que es verdadero Si no podemos Juzgar lo que es falso Y lo que es verdadero De acuerdo a nuestras Preferencias No podemos juzgar Lo que es falso Y lo que es verdadero De acuerdo a nuestras Opiniones O de acuerdo a los Dogmas Que nuestra iglesia Nos ha enseñado O de acuerdo a las Doctrinas Que tanto amamos Y queremos Que nos hacen Sentirnos Sentir Que nos hacen Sentirnos Más Santos Que los demás Que nos hacen Sentirnos Más cristianos Que los demás Que nos hacen Sentirnos Más cerca De Dios Que los demás Porque nosotros Hacemos las cosas De cierta forma Y ellos no lo hacen No porque alguna iglesia No usa el mismo método Que nosotros Usamos Para enseñar Línea por línea Versículo por versículo Capítulo por capítulo Que a propósito Es la mejor manera De enseñar La palabra de Dios Pero no porque Alguna iglesia No use ese mismo método Quiere decir Que sea falsa O que esté enseñando Falsas doctrinas Tenemos que ver Lo que está enseñando Y tenemos que asegurarnos De que está de acuerdo A la palabra de Dios Y no de acuerdo A lo que Calvary Chapel O a lo que Acuerdo a lo que Calvary Chapel En español O el estilo De Calvary Chapel En español O todas esas cosas Tiene que ser de acuerdo A lo que la palabra De Dios dice Estos hombres Estaban juzgando a Cristo De acuerdo a sus Propias Tradiciones Eso es lo que Estaban haciendo No porque No se use Nuestro estilo De adorar En alguna iglesia Quiere decir Que la iglesia Sea falsa Lo que va A determinar Si algo es falso O verdadero Es si se están Apegando a la palabra De Dios Y sus enseñanzas Que determina Si son falsas O no Eso es lo que Nosotros como pastores Debemos hacer Era lo que Los fariseos Como los líderes Religiosos De su tiempo Estaban haciendo El propósito Era bueno El método Era lo que Estaba equivocado Pero tenían que hacer Lo que Dios Les había encargado Que hicieran Si En Hebreos Capítulo 13 Y el versículo 17 Hablando A los creyentes Judíos Les dice Obedezcan a sus pastores Y respétenlos Ahora Eso está Del todo bien Ok Tómenlo muy No es cierto Lo que quiero que vean Es la segunda parte De ese versículo Ahí Ellos cuidan De ustedes Porque saben Que tienen Que rendir cuentas A Dios Yo sé Que tengo Que rendir cuentas A Dios Un día De lo que Les estoy enseñando De lo que Les estoy diciendo De que a través De lo que Les quiero enseñar Ustedes se acerquen Más a Él Y no a mí Aunque los quiero Como amigos Los quiero Como hermanos Los amo Y quiero estar ahí Para ustedes Cuando me necesiten Como pastor El propósito final El propósito mayor Es que ustedes Se acerquen a Dios Que ustedes Se acerquen Al Señor Y yo sé Que un día Dios me va a llamar A cuentas Yo le voy a tener Que rendir a cuentas De lo que enseñé De detrás De este púlpito No de todo Lo que dije Porque he dicho Una sarta De barbaridades A veces Pero si De lo que enseñé A veces Las estupideces Que digo Las digo Con el énfasis De aclarar algo Si Con lingo Lenguaje Que todos Nosotros Conocemos Si Por eso A veces Hablo como Pajuco Así que Que onda ¿Me entienden? O ¿Qué te pasa? O Y así Sucesivamente Ustedes Saben De lo que estoy Hablando Pero la enseñanza Básica La enseñanza Principal Viene De la palabra De Dios Porque Yo sé Que un día Voy a tener Que rendirle Cuentas a Dios De lo que enseño Recibí Un correo Electrónico Más bien Un comentario En nuestra página En nuestro Canal de YouTube Y pueden Ir a nuestro Canal de YouTube Y ver Todos los comentarios Que se hacen Ahí acerca De mis enseñanzas Buenos Malos Y más malos ¿Verdad? Porque no los quito No respondo A ellos Simplemente Porque al responder A ellos A través De 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 En forma escrita Se da para Alegatas Y cosas Que nunca vamos A llegar a un acuerdo Y porque veo El tratamiento De la enseñanza De la persona Que está comentando Pero los dejo Todos Así que si quieren Ver estos comentarios Si quieren leer Este que les voy A leer ahorita Son bienvenidos A hacerlo Recibí este comentario En uno de nuestras Enseñanzas Del libro de Apocalipsis Y dice así No voy a decir El nombre del hermano Ustedes pueden ir A buscarlo Y ver el nombre Porque no hablé Con él de antemano Para decirle Que lo iba a leer Pero es público Porque está en el Internet Así que ustedes Pueden ir a verlo Por sí mismo Dice Hola Pastor Carlos Soy de Chile De verdad Que Dios es grande Yo le pedí a él Que me mostrara Hombres de Dios De sana doctrina Para estudiar La palabra Sobre todo El Apocalipsis Que es uno De los libros De la Biblia Que más me gusta Y pude encontrar Gracias a Dios Su mensaje De verdad Muchas gracias Porque el mensaje Que usted da Está limpio De corrupción Ya estoy cansado De ver tantas sectas En el mundo Y falsos profetas Ahora voy a decir Algunos nombres Aquí Que él pone ahí Y ustedes lo pueden leer Si son algunos nombres De personas Que ustedes conocen Tómenlo con un grano De sal De verdad Muchas gracias Porque el mensaje Que usted da Está limpio De corrupción Y estoy cansado De ver tantas sectas En el mundo Y falsos profetas Como Cash Luna Maldonado Ana Méndez Dante Gebel Que no sé quién sea Etcétera Etcétera Así que gracias Por el mensaje Que da Desde Chile Saludos Y luego pone su nombre ¿Por qué? Porque hay muchos Falsos profetas Allá afuera Porque hay muchos Falsos maestros Porque hay muchas Personas que presentan Su opinión De lo que la palabra Dice Porque muchas personas Ponen Su tradición Y las enseñanzas De su iglesia O de su secta Por encima De las verdaderas Enseñanzas De la Biblia Y engañan A la gente Y quizás Ellos nunca han leído Hebreos 13 17 Pero yo si Lo he leído Yo si lo he leído Y yo sé Que un día Voy a tener que dar Cuentas de lo que Enseño Aquí Y por eso Quiero que cuando Enseñe Lo que enseñe De la palabra Sea la palabra No adulterada Que el Señor Ha dejado para nosotros En su palabra Ellos Los fariseos Los fariseos Evaluaron A Jesús De acuerdo A sus tradiciones Religiosas Y no de acuerdo A la Biblia Y de acuerdo A sus tradiciones Estos fariseos Y escribas Inmediatamente Cuando se encontraban Con Jesús Encontraban Faltas Y encontraban Que criticar Acerca de su ministerio Noten el versículo 2 De Marcos 7 Y vinieron Y vieron Que algunos De los discípulos Comían Pan Con manos impuras Es decir Sin haberse Lavado Los fariseos Y todos los judíos Noten lo que dice aquí Viven Aferrados A la tradición De los ancianos De modo Que si no se lavan Las manos Escuchen esto También Digno de subrayar Que si no se lavan Las manos Muchas veces No comen Versículo 4 Cuando vuelven Del mercado No comen Si antes Si antes No se las lavan Y conservan También Muchas otras Tradiciones La reina Valera 60 dice Que tomaron Para guardar Como el lavar Los vasos En que beben Los jarros Los utensilios De metal Y las camas Noten ahí Por favor En la reina Valera 1960 Que tomaron Para guardar Los tomaron Ellos mismos Por sí mismos Nadie se los había Impuesto a ellos Lo tomaron Porque creían Que conseguir Estas tradiciones Se hacían Más aceptables A Dios Y eso es lo que Pasa con la gente Religiosa Es que mi denominación Lo hace así Es que mi denominación No cree en eso Es que mi denominación Interpreta las escrituras De esta manera En ese pasaje Es que mi denominación No tiene esa tradición Es que mi iglesia No practica eso Es que Y es que Y es que Y es que Y se trata Todo de su iglesia Se trata Todo de su dominación Se trata Todo de los dogmas Que el hombre Les ha enseñado Pero no se trata De lo que la palabra De Dios dice Y que se encuentra Una vez Que se ha escudriñado Para ver Todo el consejo De Dios Ahora En el antiguo Testamento Si encontramos Mandamientos De purificación Y lavamientos Ceremoniales Pero Eran para Los sacerdotes Y para El pueblo En tiempos Especiales En los que El pueblo De Dios Tenía que Presentarse Delante De Dios Pero recuerden Lo que acabamos De leer Se lavaban Las manos Muchas veces Se hacían Todo tipo De ceremonias Y lavados Antes de poder Comer Ahora Para los tiempos De Jesús Estaba ministrando Ya se habían Dejado a un lado Los mandamientos De Dios Para seguir Las tradiciones De los rabinos Y maestros De la ley Ellos habían Recolectado Un gran número De tradiciones Tradiciones Que en primer Lugar Fueron Interpretaciones De la ley Y aplicaciones De la ley Para las Circunstancias De cada una De las localidades En las que se enseñaba Estas tradiciones Con el tiempo Se convirtieron En interpretación De las tradiciones Si Las tradiciones Se convirtieron Ahora En interpretación De las tradiciones Que se habían Establecido Cuando se había Interpretado La ley Y estas Con el tiempo Se convirtieron En las interpretaciones De las interpretaciones De las tradiciones O sea Que cada persona Cada maestro Cada uno Que enseñaba Conforme pasaba el tiempo Le iba agregando Algo nuevo A alguna tradición Que de alguna manera Pensaba Que iba A ser Esto Más Digna La práctica De Dios Es como Los demócratas ¿Verdad? Tenemos una constitución Y una cierta cantidad De leyes Y los demócratas Para todo Quieren hacer enmiendas A la constitución Para todo Quieren agregar leyes Para cada circunstancia Quieren una ley Y sabe lo que sucede Cuando eso sucede Una bola de confusión Porque cierta ley Se aplica Única y exclusivamente Si esto sucedió Porque cierta ley Se aplica Pero No bajo No bajo Esta circunstancia ¿Cuántos mandamientos Nos dio Dios? Diez Y no hay confusión ¿Verdad? Todos Nos podemos memorizar Todos sabemos De qué se tratan Están muy claros Diez Ellos habían Convertido la ley En cientos Y cientos De leyes Y cientos Y cientos De tradiciones Que era imposible Para todo el mundo Seguirlos Llegaron hasta el punto En el que en las casas Especialmente Las casas de la gente Que tenía recursos Para hacerlo Hasta tenían agua especial Para cumplir Con esas tradiciones ¿Sí? Agua especial No podían ir al pozo Del pueblo No podían ir al pozo De la casa Tenían que tener cántaros Con agua Que era especialmente Para esos ritos De lavamientos En Juan capítulo 2 Y el versículo 6 Cuando hablamos De las bodas de Canaan Se nos dice En ese lugar Había seis tinajas De piedra Para agua Como las que usan Los judíos Para el rito De la purificación Cada una Con capacidad De más de 50 litros Cada una De esas tinajas Tenía un propósito Uno era para lavar Los pies De los visitantes Otra era para lavar Las manos Antes de comer Otra era para lavar Los trastos de madera Otra era para lavar Los trastos de bronce Y así sucesivamente Ahora ¿Cuándo iba a poder Una persona sin recursos Llegar a obtener El grado de piedad Que una con los recursos Necesarios pudiera llegar? Yo no tenía para tener Un solo cántaro de agua Sino que tenía que mandar A mi hija O a mi hijo Al pozo de la ciudad Para poder obtener agua Cada día ¿Cuándo iba a llegar ¿Cuándo iba a poder aspirar? ¿Cuándo iba a tener El grado de santidad O de piedad Que los fariseos tenían? Porque ellos eran Los que tenían El dinero Y eran los que tenían Los medios Nunca Y eso era Y eso era lo que Hacía enojar Al Señor Jesucristo Eso era lo que Lo hacía enojar Y que les dijera Ustedes Recorren grandes distancias Para ser prosélitos Y cuando los hacen Prosélitos Los hacen doblemente Hijos del infierno De lo que eran Antes de que ustedes Les hablaran ¿Saben qué? Tenemos que tener Mucho cuidado ¿Sí? Porque nuestra misión Es ir a testificar De lo que Jesús Ha hecho en nuestras vidas No es ir a hablarles De religión No es ir a hablarles De lo que nuestra iglesia hace No es ir a hablarles De nuestras De nuestras doctrinas Y de nuestras enseñanzas Tenemos que hablarles De lo que Jesús Ha hecho por nosotros De lo que Jesús Ha hecho en nuestras vidas Y una vez que vengan Y escuchen Y vean Entonces el Espíritu Santo Se va a encargar De aclarar muchas De las dudas Que ellos tenían El versículo 5 De Marcos 7 Dice entonces Los fariseos Y los escribas Le preguntaron a Jesús ¿Por qué tus discípulos No siguen? Escuchen de nuevo La tradición De los ancianos Sino que comen pan Con manos impuras Noten que no dice Con manos sucias Noten que no dice Con manos enterregadas Dice con manos Las manos impuras Estos fariseos No estaban hablando De las manos Como parte De lavarse las manos Como quien se quita La mugre De las manos Antes de comer Para no comer tierra Porque andábamos En el campo Porque andábamos Trabajando en la transmisión Del carro Y ahora las traemos Todas llenas de aceite Y vamos a comer aceite O algo así No, estos fariseos No estaban hablando De lavarse las manos Como para quitarse La mugre De las manos Antes de comer Que cualquier persona Lo haría Sino de lavamientos Ceremoniales Que aquellos Que se decían Ser realmente Piadosos Practicaban Con el propósito De mostrar su piedad Con el propósito De que la gente Los viera Y dijera Mira ¿Te fijas como Se está lavando Las manos? ¿Te fijas como Se toma el tiempo Para hacerlo? ¿Te fijas como Lo hace de acuerdo A lo que la tradición Dice? ¿Te fijas como Lo hace exactamente Como las instrucciones Dicen? Oh esa persona Debe estar tan cerca De Dios Que nosotros Jamás podremos Llegar a ese tipo De piedad Nosotros jamás Podremos llegar A tener esa relación Tan cercana Con Dios Como ellos Y eso es lo que La gente religiosa Busca La gente religiosa Busca Que la demás Gente ¿Sí? Venga a Cristo Pero siempre y cuando Venga como Ella quiere que venga Porque quiere hacer Pequeñas Réplicas De sí mismo Y por eso Las sectas Se visten igual Por eso Los miembros De sectas Siempre hablan Lo mismo ¿Verdad? Y no vamos a hablar De diferentes cosas Que todos ya conocemos ¿Verdad? La camisa blanca El pantalón oscuro La corbata Las bicicletas De 10 velocidades El portafolio Y el saco Con corbata Y la señora Y los dos niños Que vienen No vamos a hablar De aquellos Que todos tienen Que ir trajeados A la iglesia Y olvídese Que un pastor Pudiera estar Detrás de un púlpito Vestido Como yo lo estoy Ahorita Porque calle Boca Pare lengua Es digno De ser apedreado ¿Sí? Eso es lo que La gente religiosa Quiere No tenemos Que entrar Todos de rodillas Desde aquí Hasta el altar Tenemos todos Que recitar El mismo rezo Tenemos todos Que tomar Del mismo cáliz De la misma Hostia Y tenemos Todos que Que ir Con el Con el Con el mismo Padre Y a la misma Hora de confesión Etcétera 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 Religiosidades Que de alguna Manera Han engañado A la gente Para creer Que todo ello Los hace Más Aceptos A Dios Y esto era Lo que estos Hombres estaban Hablando aquí De lavamientos Ceremoniales Que lo hacían Lo practicaban Para mostrar Según ellos Su piedad Ahora En la ley Judía Aún en nuestros Días Se prescribe Diferentes maneras De lavarse Las manos El lavamiento De manos Se le llama Y lo voy a Pronunciar En español Aunque es judío Lo voy a pronunciar En español Se le llama Entilat Yadaim Entilat Yadaim Ahora Hay diferentes Lavamientos Hay para cuando Uno se levanta En la mañana Hay para cuando Uno va al baño Hay si Por alguna razón Tuvo uno que Tocarse ciertas Partes del cuerpo Tiene que lavarse Las manos De cierta forma Etcétera 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 Pero solo vamos a ver Lo que se nos habla Aquí en contexto Que es el lavamiento De manos Antes de comer El pan Este lavamiento De manos Casi siempre va Acompañado De una bendición Especial Que se da Antes de que se concluya El lavamiento De las manos No mientras Se está poniendo El agua Sobre las manos Pero tampoco Cuando se está Secando Las manos Ni después De haberse secado Las manos Tiene que ser En un momento Especial En el que se diga Esta bendición Para que la bendición Pueda ser válida Imagínense Decidió sobrar así Para en nuestras vidas ¿Cuándo nos iba a bendecir? Si todas sus reglas Tuvieran que ser Obedecidas Al pie de la letra Cada vez ¿Cuándo nos iba a bendecir? Por eso Nos ha mostrado Su gracia Se necesita también Una cantidad mínima De agua Que es igual Al volumen De uno y medio Huevos medianos En otras palabras Para poder comenzar Con este lavamiento De manos Se tiene que tener La cantidad En volumen De agua Que sostendrían Un huevo mediano Y medio Si no se tiene Cuando menos La medida De un huevo Y medio De agua No puede uno Celebrar Este lavamiento De manos Y debe ser suficiente Para cubrir Cuando menos Hasta la coyuntura De los dedos Si el agua No puede cubrir Las dos manos Hasta la coyuntura De los dedos La ceremonia No es válida La bendición No se puede dar Ahora Si el agua Que se usa Excede esta cantidad Esto se considera Digno de alabanza En la ley judía Así es que Si ando en el desierto Y me estoy muriendo De sed Y nada más Traigo agua O para tomar yo O para lavarme Las manos Tengo que escoger ¿Qué quieres? Morirte de sed O cumplir con la tradición De los ancianos Si soy buen judío Los buenos judíos Creo que si hubieran Dejado morir De sed Estoy seguro Hubieran comido Con aguas Con manos Inmundas Pero entonces Tiene que llegar Hasta la coyuntura De los huesos Y si se excede Esta cantidad de agua Se considera Como algo digno De alabanza En la ley judía Ahora El lavamiento Más desarrollado Es precisamente Del que estamos Hablando ahorita Se hace antes De comer el pan Los lavamientos De nuevo Se llaman en hebreo Netilat yadaim Que significa Manos Lavamiento de manos Perdón Levantamiento de manos Es visto Con tanta rigidez Que aquellos Que voluntariamente Descuidan Esta práctica Corren el riesgo De ser excomulgados No estoy hablando De los tiempos De Jesús Estoy hablando De nuestros tiempos Todavía Si esos son Nuestros tiempos Imagínense En aquellos tiempos Lo que se les hubiera hecho Y entonces Pueden ser excomulgados Y también Aquellos que Voluntariamente Descuidan Esta práctica Se considera Que pueden traer Escasez Sobre sí mismos Y hasta el peligro De ser quitados Rápidamente De este mundo ¿Cuántas veces Ha comido usted Sin lavarse las manos? ¿Ha mandado Dios Un rayo Para partirlo? No, se comió Muy a gusto El sándwich ¿Verdad? Con todo y tierrita Ahora se necesitaban Unos vasos especiales Me muestran La primera foto Por favor Este es un Vaso de plata Si ustedes fijan Se fijan Tiene dos asas Una para cada lado Un vaso muy elaborado Estos son los vasos Que todavía podemos Ir a Israel Y comprar Y aquí Si vamos a algún lugar En donde venden Artefactos judíos Los podemos encontrar El que sigue Este es de bronce Si un poco menos Adornado Un poco más Para la gente Quizás No de la joya ¿Verdad? Quizás De por ahí De ¿Qué diremos? De Rancho Bernardo ¿Verdad? No No Muchos billetes Pero más o menos Y el que sigue Este es de madera ¿Ok? Ese cualquiera De nosotros Lo podemos adquirir En algún lugar Y usarlo Si queremos Lavarnos las manos Como ellos Y el último Este es de cerámica Otra vez Un poco más Elaborado Más adornado Etcétera Etcétera Ahora Por si acaso Ustedes quisieran Lavarse las manos De la manera En la que los judíos Están hablando aquí Pongan atención Para que cuando lleguen A su casa Lo hagan Y sean bendecidos Se toma el recipiente Con agua En la mano izquierda Ya vieron que tenía Dos asas ¿Verdad? La mano izquierda Y se vierte Sobre la mano derecha La mano tiene que estar así ¿Ok? Tiene que estar así Hacia abajo Se vierte sobre la mano derecha Dos veces Si es antes de comer pan Tres veces Si se acaba de levantar Por si hubiera tocado algo Que no Que es inmundo ¿Ok? Entonces para Si se levanta Tres veces Si va a comer pan Dos Dos veces ¿Si? Si la cantidad De pan Que va a comer Es menos Del tamaño De un huevo ¿Ok? Entonces no es Necesario usar el recipiente Puede ir a la A la llave Y lavarse las manos Nada más Porque se va a comer Un trozo de pan Que es menos Del tamaño De un huevo ¿Ok? Pero si va a comer Un pan completo Entonces tiene que usar El recipiente especial Para lavarse las manos Durante el lavamiento ¿Ok? No se debe Hablar Así que si viene un hijo Papi, papi Quiero ir al baño ¿Ok? Porque si habla Y le dice Pues ve Ahí está O déjame Ayudarte Va a tener que Comenzar De nuevo ¿Ok? Solo puede hablar Una vez que el proceso Haya terminado Con una bendición Especial Que se pronuncia Al final Entonces se vierte el agua Dos o tres veces Sobre la izquierda Luego se vierte el agua De la muñeca Para abajo ¿Sí? Muñeca para abajo Muñeca para abajo Estén seguros De que lo toman Bien Muñeca para abajo Luego se toma la toalla Y se agarra la otra asa Del vaso Y se vierte agua De nuevo Sobre la mano Izquierda De nuevo Dos veces Si va a comer pan Tres veces Se acaba de levantar ¿Ok? Luego se toma la toalla Entre las dos manos Y se vuelven las manos Hacia arriba Para que si corre agua De las muñecas Corra Hacia la parte del brazo Y no hacia las manos Porque entonces Como el brazo Todavía está contaminado El agua que haya tocado El brazo También está contaminada Y si corre hacia las manos Ya volvió a contaminarse Las manos Y va a tener que volver a esperar Va a tener que volver a empezar Piensa en esto Hágalo cada vez Que va a comer Y va a estar flaquito Porque de aquí a que termine De hacerlo todo De aquí a que termine De hacerlo todo Como está prescrito No va a alcanzar a comer Todos los demás Van a haber comido todo ¿Ok? Ok Se toma la toalla Entre las dos manos Y se vuelven las manos Hacia arriba Para que si corre agua De las muñecas Corra hacia la parte Del brazo Y no hacia las manos Porque eso Las volvería a contaminar Antes de secarse Las manos Tiene la toalla No se las vaya a secar Todavía Todavía no ha llegado Al final ¿Ok? No le haga caso Al estómago Las tripas Le están gruñendo Pero todavía no termina ¿Ok? Tiene que sostener La toalla Entre las dos manos Ok Y mientras Está con la toalla Entre las dos manos No se está secando No está haciendo nada Tiene la toalla Entre las dos manos Pronuncia Esta bendición Que traducido es No tengo la menor idea No, no es cierto No es cierto Traducido es Traducido es Bendito eres O Señor Rey del universo Que nos has Santificado Por las leyes Y nos has Mandado Que lavemos Nuestras manos Una vez Que se pronuncia La bendición Ahora si se puede Secar las manos ¿Si? Dejar la toalla E irse a comer De eso Era de lo que Estaban hablando Los fariseos De eso Era lo que Estaban hablando Los escribas Y saben que Hay mucha gente Que así de obstáculos Le pone a la gente Para acercarse a Dios Muchas iglesias Religiones Denominaciones Que quizás No sea lavamiento De manos Que quizás No sean ceremonias Como estas Pero que le ponen Todo tipo de obstáculos A la gente Para poder acercarse A Dios Si no haces Esta oración Si no te zambutimos Todo en el agua Si no te rociamos Solamente Si no te ponemos Una cruz De ceniza En la frente Si no te confirmamos Si no haces Una primera comunión Si no traes Tu ropa interior Santificada Si no te pones Nuestro estilo De corbata Si no te cortas El pelo Como el pastor Si no te vistes De trajes Si no vienes A la iglesia Con chanclas Y shorts Si te vienes A la iglesia Con pantalones Eres mujer No puedes estar aquí Si no te tapas La cabeza Póngale lo que quieran Puros obstáculos Para que la gente Se acerque A Dios Y por eso En el siguiente versículo En el versículo 7 Jesús le respondió Hipócritas Bien profetizó De ustedes Isaías Cuando escribió Este pueblo Me honra Con los labios Pero su corazón Está lejos de mí No tiene sentido Que me honren Si sus enseñanzas Son mandamientos humanos Porque ustedes Dejan de lado El mandamiento De Dios Y se aferran A las tradiciones De los hombres Es decir Al lavamiento De jarros Y de vasos Para beber Y a muchas otras cosas Semejantes Ahora yo quiero Preguntarles algo ¿Habrá alguna manera De decirle a alguien Hipócrita Sin que esa persona Piense uno Que esté enojada Con él ¿Cómo le diríamos Ah como eres hipócrita Con sarcasmo Ah hipocritucho Si no fuera Porque te quiero Tanto Te agarraba Cachetada Solita No Señor Estaba enojado Con ellos Hipócritas Bien profetizó Isaías Este pueblo Me honra Con los labios Pero su corazón Está lejos de mí ¿Para qué me honran? No tiene sentido No tiene sentido Sus enseñanzas Son mandamientos De humanos No es la palabra De Dios Inclusive ustedes Dejan el mandamiento De Dios Y se aferran La tradición De los hombres Que entre paréntesis O entre comillas Es el lavamiento De los jarros Y de vasos Para beber Y de muchas otras Semejantes ¿Saben qué? Tenemos que darles algo Eran celosos De la ley de Dios ¿No es cierto? Eran celosos De su religión Así como muchos Falsos profetas Y muchas falsas iglesias Y muchas denominaciones Son celosas De sus dogmas De sus doctrinas Celosas Pablo hablando de ellos Hablándoles a ellos En Romanos 10 Los versículos 1 Al 4 Dice hermanos Ciertamente Lo que mi corazón Anhela Y lo que pido a Dios En oraciones La salvación de Israel Versículo 2 Me consta Que ustedes Tienen celo por Dios Pero su celo No se basa En el conocimiento Pues al ignorar La justicia de Dios Y procurar establecer Su propia justicia No se sujetaron A la justicia de Dios Porque el cumplimiento De la ley Es Cristo Para la justicia De todo aquel Que cree ¿Qué dice? El cumplimiento De la ley Es Cristo Queremos saber Cómo debemos Acercarnos Al Señor A Dios Miremos a Cristo Queremos ver Cómo podemos Agradar a Dios Y estar más cerca De Él Sigamos el ejemplo De Cristo Queremos ver Cómo podemos Amar a la gente Y acercarlos A los pies de Dios Veamos a Cristo Queremos saber Cómo lidiar Con las diferentes Circunstancias Y cosas que Encontramos En nuestro caminar En el Señor Veamos lo que hizo Cristo Y cuando lo veamos A Él Sigamos Su ejemplo Saben que Como cristianos Creyentes Neotestamentarios O sea que Somos de la iglesia Del Nuevo Testamento Tenemos que tener Mucho cuidado De no caer En el mismo error Que los judíos Habían caído De no caer En el mismo error Que los fariseos Estaban cayendo Si Tenemos que Tenemos que Asegurarnos De no llegar Al punto En donde Donde lo que hacemos Lo hacemos Por tradición Pero nuestro corazón Puede estar Lejos De Dios Oh si Vamos al servicio De las nueve ¿Por qué? Siempre hemos ido A ese servicio La tradición De la familia Vamos a ir A la iglesia Año nuevo A medianoche ¿Por qué? Porque es nuestra tradición Oh en esta iglesia Siempre cantan Dos cantos movidos Y luego dos lentos Y luego uno Para cerrar Con broche De oro Entre azules Buenas noches ¿Por qué? Porque esa es la tradición Oh aquí siempre Leen la Biblia Reina Valera De 1960 ¿Por qué? Porque esa es la tradición No hagamos las cosas Por tradición Porque a veces Podemos hacer las cosas Por tradición Y en realidad No las estamos haciendo De corazón ¿Sí? Podemos llegar A asistir a la iglesia Fielmente Pero nuestro corazón Está lejos de Dios Podemos leer nuestra Biblia Para cumplir Con nuestra Tarea De leer Cierto número De capítulos Al día Para terminar La Biblia En 365 días Pero nuestro corazón Está lejos De Dios Podemos elevar Al Señor Oraciones Elocuentes En donde le hablemos Con palabras Como Vuestro Y estáis Le digamos Como los judíos Rey del universo O gran Señor Que todas esas Son cosas Que Dios es Pero podemos hacer Con mucha elocuencia Pero nuestro corazón Está lejos de Él Podemos traer Nuestro diezmo Y nuestras ofrendas Porque Ya me enfadé De escuchar al pastor Hablar de diezmos Y ofrendas Así es que Voy a dar El diezmo Voy a dar Ofrendas Para que ya Me dejen En paz Nuestro corazón Está lejos De Dios Inclusive Podemos servir En algún ministerio Si Venir Y Preparar Todo O limpiarlo Todo Dejarlo listo Para El siguiente Evento Pero nuestro corazón Está lejos De Dios Podemos cantar A su nombre Tocar Nuestros instrumentos Hacerlo Con excelencia Hacerlo De tal manera Que todo mundo Nos admire Pero si Nuestro corazón Está lejos De Dios No estamos Honrándolo En una ocasión Jesús fue invitado A comer A la casa De un fariseo Después de uno De sus tiempos De enseñanza Se nos dice En Lucas Capítulo 11 Comenzando Con el versículo 37 Que después De que Jesús Terminó de hablar Un fariseo Lo invitó A que comiera Con él Jesús entró En la casa Y se sentó A la mesa El fariseo Le extrañó Ver que Jesús No se hubiera Lavado antes De comer Pero el Señor Le dijo Ustedes los fariseos Limpian Por fuera El vaso Y el plato Pero por dentro Están llenos De robo Y de maldad Necios Acaso el que hizo Lo de afuera No hizo también Lo de adentro El versículo 41 Dice Den limosna De lo que está Adentro Y así Todo quedará Limpio para ustedes De que está hablando De que está hablando Aquí Cuando habla De decir Den limosna De lo que está Adentro Vean los siguientes Versículos Versículo 42 Hay de ustedes Fariseos Que dan el diezmo De la menta Y de la ruda De toda clase De hortalizas Pero noten Pero pasan Por alto La justicia Y el amor De Dios Esto La justicia Y el amor De Dios Es necesario Que lo hagan Sin dejar De hacer Aquello El diezmar De la ruda Y de las hortalizas Versículo 43 Dice Hay de ustedes Fariseos Que aman Los primeros lugares En las sinagogas Y los saludos En las plazas Hay de ustedes Escribas Y fariseos Hipócritas Son ustedes Como sepulcros Que no se ven Y los que pasan Por encima No lo saben En capítulo 23 De Mateo Comenzando con el versículo 25 Expande un poco más Acerca de esto En donde dice Hay de ustedes Escribas Y fariseos Hipócritas Porque limpian Por fuera El vaso Y el plato Pero por dentro Están llenos De robo Y de injusticia Fariseos Ciego Limpia primero El vaso Y el plato Por dentro Para que también Quede limpio Por fuera Hay de ustedes Escribas Y fariseos Hipócritas Porque son como Los sepulcros Blanqueados Que por fuera Se ven hermosos Pero por dentro Están llenos De carroña Y de total impureza Así también Ustedes Por fuera Se presentan Ante todos Como hombres Justos Pero por dentro Están llenos De hipocresía Y de maldad Eso es lo que La gente religiosa Es La religión Los hace verse Perfectos La religión Los hace verse Sanos La religión Los hace verse Limpios La religión Los hace verse Como que están Cerca de Dios Pero por dentro Están llenos De corrupción De corrupción Porque no tienen La humildad Para decir Hermanos Necesito oración En esta situación Por la que estoy pasando Hermanos Necesito oración Por esta debilidad Con la que lucho Constantemente Hermanos Soy el pastor Pero tengo problemas Con la ira Tengo problemas Con la avaricia Tengo problemas Con la codicia Hermanos Soy anciano En la iglesia Pero tengo problemas Con deseos Inmundos Tengo problemas Con lo que veo En la televisión Con lo que veo En la computadora Hermanos Oren por mi ¿Saben que? Tenemos que tener Mucho cuidado Que nosotros No caigamos En esa situación Tenemos que ser honestos Con Dios Y con nosotros mismos Nuestra religiosidad No nos puede Limpiar Las tradiciones De los ancianos No pueden hacer Nada Por nuestro pecado Lo único Que nos puede Limpiar De nuestro pecado Es la sangre De Cristo Lo único Que puede Cambiarnos Es entregar Todo nuestro corazón Al Señor Y dejar que Él nos cambie De adentro Para afuera Los cambios Reales No se hacen De afuera Para adentro Los cambios Reales Vienen de adentro Para afuera Mi corazón Cambia Y después Toda Mi manera De vivir Cambia Mi manera De pensar Cambia Mi manera De hacer Las cosas Cambia Pero solamente Cuando ese cambio Es de adentro Para afuera Y el único Que puede hacer eso Es Cristo Jesús No es una obra Natural Es una obra Sobrenatural Amén Oremos Padre Celestial Te damos Gracias